Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Sabes señor Que hoy está feo Que es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez 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 Ayúdame a un día a la vez 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 Gracias por ver el video.